MADRECITA DEL ROSARIO Son muy bien, como siempre, en cada una de las presentaciones de las hermanitas Polti. Son de recreo del departamento La Paz, Canta, Madrecita DEL ROSARIO y La Finadita. Son de recreo del departamento La Paz, Canta, Madrecita DEL ROSARIO y La Finadita. Son de recreo del departamento La Paz Son de recreo del departamento La Paz